¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza Programas de Pavo.com, donde nos dedicamos a hablar, conversar, denostar, desmenuzar las noticias de videojuegos de la semana Y perder todos los sponsors que podamos en tiempo récord Obviamente, para eso estamos Soy Ese Novo, junto a mí me acompañan como siempre, Metaru y Tenekan, ¿cómo están chicos? Bien, 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 acá, pulentos, disfrutando de la no ola de calor que tenemos acá en Chile Porque, por alguna razón, todo el resto de Latinoamérica se está cocinando, menos nosotros Sí, aunque, aunque, sí, aunque ya, ya empezó, ya empezó a entrar el calor, pero no es como lo está No, no Ayer tuvimos como arriba de 30 grados Acá en Perú tampoco, pero yo creo que es porque Lima es un microclima Lima es costa, así que eso es trampa Sí, exactamente Pero sí, comparado como está con Brasil, por ejemplo No, Brasil y Argentina también La sensación térmica, no Agradezco en otra cordillera Sí En otras noticias del clima Cha, cha, cha Ta, ta, ta Ya Eh Partimos con noticias biseláneas Ya, partimos con noticias biseláneas Dale, Tenekan ¿De quién? ¿De cuál es? Yo voy, 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 voy Vamos Oye, tengo hasta noticias relacionadas con aniversarios Conmemoraciones, cosas de ese estilo Pero primero Te tocó toda la pauta de La memorabilidad Me tocó todo el clima Este, pero antes de entrar a esas noticias en particular Porque yo creo que vamos a hablar Igual esas noticias las vamos a conversar harto Pero vamos a hablar de otras cositas primero Primero que cualquier otra cosa Avisar que, bueno, esto lo conversamos en el podcast Cuando se anunció el año 2021 Que era que se estaba trabajando En un remake De Slash Remaster De el Star Wars Night of the Old Republic Esto, como dije ya El Cotter Esto se había anunciado, como les decía ya hace un buen par de años Había pasado Nada Con respecto a las noticias de De cómo iba el desarrollo Y bueno, el otro día en una entrevista El CEO De Giant Bomb Que es la empresa que está A la que está asignado este remake Es Slash Remaster Dijo que, básicamente No estaba nadie trabajando en esta cuestión Y que era un full stop Completo O sea, ya Cero Ya no existía este remake Nada Básicamente fue como En términos de remake No hay remake Literalmente En términos de república No hay república Claro Sí Básicamente Esa es la noticia Aparentemente pasó En un par de manos El remaster Como que la empresa había sido De Estaba encargada De otro estudio Después pasó a este Que se llama A este Esta empresa que se llama Giant Bomb Todo en el contexto De este quilombo Que hubo con Embracer Group De unas compras Que hubo De estudio Y bla 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 Pero bueno La noticia es básicamente Que esto ya No existe Ya no hay más Remake de Knights of the Old Republic Y es una pena Porque es uno de los juegos Más celebrados De Star Wars En general Creo yo Pero bueno No Ya no hay más GG Después Hablando de remasters Se anunció El otro día Nada más En la página Oficial De Playstation Sacaron Un trailer De lo que sería El remaster De The Last of Us Parte 2 Esto ya Se ha visto antes Como dice El meme Recordemos Que el The Last of Us Original Se portió De The Last of Us A 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 The Last of Us Para este tipo de cosas Esta sería la primera vez Que se hace Con el 2 ¿Pero qué es lo curioso? Se preguntarán ustedes No solo Hay una Ya hubo un par de polémicas Porque hubo gente En internet Que estuvo revisando El trailer Y comparándolo Con la edición Ya existente De Playstation 4 Y básicamente Las diferencias Son Nada En términos de Jugabilidad En términos de Gráfica En términos de Gameplay Dicen que Ni con lupa Se encuentran los cambios Eso por un lado Segundo ¿Le podéis ver Los poros en la cara Hermano? ¿Podéis ver Dónde tiene Los puntos negros? Sí No, pero Así Realmente creo Que es como Que tiene un filtro Nomás La pantalla Y listo Claro El filtro de Instagram Y Donde sí Cuentan que Van a ver Cambios Es En la parte De modalidades De juego Van a ver Un par de modos Extra Que van a incluir Modos Speedrun Comentarios de los Desarrolladores Skins Un par de niveles Nuevos Y un modo Roguelike Así que Esos serían Básicamente Las cosas Que entrarían En este nuevo Remaster Pero bueno Si quieren buscarlo Pueden buscar ahí En Youtube Comparativas Entre el original Y el remaster Y decir Ustedes mismos Si es que les parece Razonable comprar O no Este remaster Estaría saliendo Relativamente luego Además Porque va a estar saliendo En Play 5 El 19 de enero Así que Es bastante Bastante Luego Que estaría saliendo Este remaster Igual ahí Siento de que Pega mucho El hecho de que El juego No tiene tanto tiempo Que salió Eso No El año pasado No 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 Claro Si Pues Salió hace un par de años Nada más Si Por eso siento Que no es tan visible El cambio Considerando Que igual Salió Para Playstation 4 Entonces No hay mucho Lo que evoluciona En Simple Agarraron el juego Lo portearon Que es realmente Lo que es Si Y agarraron Un par de cositas Que tenían guardadas Y fue como ya Pongámosle remaster Sacamos estas dos cositas Extras que teníamos Y Vamos a decir La gente lo compra Pero es Casi un port Por decirlo Así Si Pero bueno Y muy posiblemente Venga la mano De que Igual con el paro De haberse Retrosado Pero aún así Debe estar en proceso La segunda parte De la temporada O sea La segunda temporada De Telazofas En HBO Tipo Que No me acuerdo Si lo conversamos o no Pero entraría a contemplar Ya el segundo juego ¿No? No me acuerdo Si Si Buenísimo Bueno Como decía Ustedes pueden revisar En Youtube Y Decidir ustedes mismos Ahora si entro A la parte De mi pauta Que tiene que ver Con aniversarios Y hablando De The Last of Us 2 Se cumplen Diez años De La Play 4 Díjale Han habido Varios 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 posts Al respecto En los que la gente Ha estado discutiendo Cuál ha sido El mejor juego Si es que La consola fue Realmente buena Este Que Como se compara Con la Play 5 Básicamente El 15 de noviembre Del 2013 Sería cuando Se había Anunciado Originalmente La Play 4 Y Bueno Obviamente Todavía hay Mucha gente Que tiene Su Play 4 Mucha gente La compara Con el efecto Que tuvo La Play 2 De que Bueno Mucha gente La compró Mucha gente La tiene Una de las Consolas más Vendidas De la historia Entró Si está En el ranking Entre las 5 Y Creo que está En la quinta Consola más Vendida De la historia Y Con 18 No Perdón 118 Millones De unidades Vendidas Si Efectivamente La quinta Consola más Vendida De la historia Creo que La Switch La pasó Hace un tiempo Pero bueno Obviamente La Switch Que no tiene Una Switch Hoy en día Pero bueno Igualmente Está Igualmente Está en el Top 5 Lo que no es Menor Básicamente Y Obviamente Como les decía Hubo muchas Especulaciones Durante la semana Más que Especulaciones Conversaciones Respecto de Cuáles han sido Los mejores juegos De la consola Y sale Obviamente Nombrado De las Dos Original El remaster De las Todas dos El gozo Tsushima Los dos God of War El Final Fantasy 7 Remake El Horizon Los dos Porque creo que el segundo También salió Para Play 4 No De acuerdo Y obviamente El Bloodborne Que ahí Está Y sigue Sigue Clávalo con Sola Además Todavía no hay Otra forma De jugarlo Así que Porque Saquemos Saquemos un remaster Del remaster Del remaster Del Asafas 2 Hermano Sí Saquemos Otro remaster Pero el Bloodborne No Van a sacar Van a sacar Un remaster De Naxx Antes de sacar Un remaster De Bloodborne Un relanzamiento Así es Pero bueno Sí El Bloodborne Está en la lista Así como De top 5 También Juegos De Dragonzola Así que Yo creo que Se merece algo Más allá Del Bloodborne Card Del Bloodborne Play 1 Del Lies of P Lies of P Pero bueno ¿Cuál es Su Juego favorito De Play 4? Para mí Está entre Bloodborne Y el Final 7 Nunca tuve Play 4 Hermano Pero de Youtube Pues da Los vistas En Youtube De la De la excepción No Que si Por jugarlo En Youtube El último juego Que yo jugué En Youtube Fue Stray Ah Y bueno Aparte del Bloodborne Creo que no hay Muchos más Exclusivos Casi todos Empezaron a ir A PC Ya El Spiderman El The Last of Us El Ghost of Tsushima Creo que sigue siendo Exclusivo ¿O no? No También No Ya salió Sí Persona También Ya salió Persona 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 5 También era Casi exclusivo De Play 4 Sí Bueno Siguiendo con Los aniversarios Y esto es algo Que también Estuvimos conversando Harto Antes de Comenzar el programa Y es Que se cumplen 25 años De Half-Life Uff Half-Life Que básicamente Es una de las razones Por la que Steam Es Steam Y Valve Es Valve Así que Y bueno En la conmemoración De estos 25 años Es que se hizo una venta O se está haciendo todavía Una venta De toda la franquicia Casi con 90% De descuento En Steam Creo que el único juego Que no está El último El VR El Atrix El Alyx El Alyx Sí Que estaba como Con 66% De descuento En una cosa así Pero todos los demás Estaban con 90% De descuento Si quieren comprarse El 1 o el 2 No Y de hecho Una de las gracias Que tuvo Bueno Aparte sacaron Un sitio oficial Cachai Renovaron O sea Modernizaron Todo el juego Pero no es un remake En sí Sino que Lo actualizaron De forma que Corriera como corresponde Porque un poco De contexto Valve en su momento Sacó una versión De Half-Life 1 Que corría en el Motor Souls Ya Motor Souls Mismo de Half-Life 2 Y todo el asunto Que no es como Black Mass Y todo el asunto Pero ese port Es Horrendo Injugable Y la versión Antigua También La versión original Ya tenía sus propios Problemas ¿Cuál es el tema acá? ¿Qué cosas ellos hacen Dentro de este update? Primero Que certificen el juego Para que efectivamente Pueda correr El Steam Deck Segundo Que Porque antes Estaba certificado Para el Steam Deck Y como que no realmente Pero ahora sí Cachai Arreglaron todos los temas De resolución De escalado Problemas que habían Desde siempre Con el tema De la ¿Cuánto se llama? Con problemas de física Bugs Que habían existido Desde siempre Cachai Y obviamente Lo que hicieron También fue que Dejaron que el juego Estuviera gratis Por un tiempo Onda Si tú La gente ahora Se puede meter a la tienda Y lo va a encontrar Que está con 90% Descuento Pero si tú Ibas Y eres lo suficientemente Rápido Para reclamar el juego De lo que da Es gratis Cachai O gratis Ahora Esto tuvo Tal impacto Tal impacto De lo que contaba En la pauta Esto tuvo tal impacto Y La gente De la prensa Decía que esto Provocó una Cascada de resonancia Literalmente Con el En Steam Hizo que Este juego Ahora Tuviera Más jugadores Activos En toda su historia En toda la historia Desde que existe Steam El juego en Steam Obviamente Y Significó que Por un momento Tuvo más juegos Que Starfield Ya Así En Steam En Steam Cachai Porque no sabemos Cuáles son los que están En otras consolas Pero en Steam Tenías más jugadores Que en Starfield Cachai Wow Lo cual Detonadísimo Ahora tú podías Literalmente Meterte al juego Meterte a jugar Como partidas en línea Y vas a poder jugar Una partida Letmatch De Half-Life No tengo No tengo que decirte Que ese era como El juego Aparte de Counter-Strike Que tú podías jugar En todos lados Y que se También Es uno de esos juegos Que salieron 800.000 mods Y 800.000 juegos Derivados Y juegos Inspirados En Este Se convirtió En el estándar De la industria Básicamente Ay no me cuesta Me dejó pensar Que sale hace 25 años Pero 1998 Pero Otro dato importante Ellos también anunciaron Dentro de este relanzamiento Que iban a sacar Herramientas De modeo Nuevas Actualizadas También Para que Todos los mods Que chisten Hoy en día Para Half-Life Sean también Compatibles con esta versión Ya Bueno Cachai Así que De hecho Si queréis meterte a jugar Ahora Pum Vos dale Porque este sigue siendo Un juego excelente Yo casi ni lo puedo jugar Debo confesar que El Half-Life 1 Y el 2 Me dan una cantidad De motion sickness Horrenda Que tengo que jugar Como 15 minutos Y parar por una hora Escucha Así que Pero igual me lo terminé Pero me duele Me da un Un asco Así que No podés jugar Counter entonces No O sea Que counter Pudo Pude jugar Counter Pero Half-Life Half-Life No me deja Escucha Y nunca Nunca sabía Por qué Así que Ni siquiera Quiero Instalarlo Porque Ver videos De hecho Estamos viendo Los videos Ahí en el En el stream Ver los videos Ya me empieza A hacer Que mi cerebro Empieza a hacer Como Así que Eso Sigue Impulento Bueno Eso por el Por parte De Val Y por parte De Nintendo Se cumplen También 25 años De The Legend of Zelda La que Bueno Técnicamente Hoy día Hoy día o mañana No Técnicamente Mañana Es el Aniversario del lanzamiento En Japón Y Que mañana Marte El jueves Sería el aniversario Del lanzamiento En Estados Unidos Es decir 21 de noviembre 23 de noviembre Como Como dato Completamente Anexo De esta cuestión Yo en teoría Iba a sacar Un especial Para los 25 años Del Legend of Zelda O Legend of Time Pero no alcancé Pero seguramente Mucha gente Lo va a hacer Así que Estén atentos A sus redes Porque seguramente Gente va a sacar Arte Va a sacar Covers Va a sacar Memorabilia Seguramente Algo Espero Nintendo Debería sacar Alguna cosa De merch O algo Por el estilo Estaría Bien bueno Te va a ofrecer Un 1% De descuento Sí No Sale más caro ¿Qué decir De Ocarina of Time? También es un estándar De la industria De otro segmento Digamos Pero El mismo año Hermano Qué curioso Qué curioso Que ambos juegos Estén de aniversario El mismo año 1998 1998 98 hermano Fue un año potente El 99 también Eso es como 96, 97, 98, 99 Cuatro años El próximo año ¿Sabes qué se cumple? ¿Sabes qué cumple? 25 años En Real Tournament Uuuu No Shusha Así que Para que veáis Pero bueno Eso sería Mañana es de El lanzamiento En Japón El jueves sería De El lanzamiento En Estados Unidos Después está en Europa Y en Australia Y en otra Este Pero bueno En Ocarina of Time Sabemos todos Qué pedazo De juego es Así que Celebrenlo Como Como ustedes Estiven Conveniente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Esto en realidad No es En contexto De ninguna celebración En particular Pero Dado que estamos En la Black Week Dado por el Black Friday Que es este viernes Hay algunas marcas Que están sacando Obviamente Merch Están sacando Promociones Si quieren comprar Pasajes Aprovechen Yo también Estoy ahí Ojo al Charqui Con los pasajes Pero bueno Por el parte de Capcom Megaman Sacó En colaboración Con Una empresa Que se llama 80 Stick Un poco de Merch Por Black Friday Y la verdad Que está hermoso Esto de El Megaman No lo quiero decir De nuevo Ya lo dije En el concierto Ya se ha reído Mucha gente Pero es el Megaman 11 Entonces Es casi todo Es casi todo Del Megaman 11 Este Que a mí en lo particular Me gusta mucho Yo sé que hay gente Que no le gusta tanto Pero es adicionalmente El Megaman más vendido De la historia Pasó al Megaman 2 Hace rato Así que Bueno Justificado Que hayan hecho Merchandising De ese juego En particular Así que Yo estoy mirando Las poleras Estoy mirando Los llaveritos Que deben ser acrílicos ¿No? Los llaveritos Están Están Hermosos Hay Blastman Hay Fuseman Hay Bounceman Están Los personajes principales De El El MM11 Así que Vayan a chequear El merchandising Ah Entre paréntesis Bueno Esto no tiene que Ver tanto con videojuegos Pero lo voy a mencionar Igual Salió una venta De Teddy Fresh O sea Es que voy a Voy a Lo voy a tirar por ahí Un segundo Por favor Un segundo Se había olvidado Poner esta noticia En realidad No es videojuegos Pero yo creo que A mucha gente Le puede interesar Ya Vamos a rellenar Por mientras Recuerden que viene El Black Friday Si es que ya no fue No sé cómo funciona eso Creo que Este viernes Que pasó O el que viene No El que viene Siempre el Black Friday Es el último viernes De noviembre Ya Entonces ¿Cuál es la gracia? Preparen Preparen Porque ya Ahí están En la eShop En la En Steam Ya están tirando Los descuentos En un juego Que no se compraron Ya saben que ya Tienen que estar Bobby Va a ir a comprárselo Ahí lo Tiré al Discord Porque básicamente Teddy Fresh Es una marca Que yo Sigo harto Porque son De unos chicos Que hacen un podcast Que veo Y tienen esta marca Que se llama Teddy Fresh Hicieron una colaboración Oficial con Magic De ropa Y está bien bonita La ropa Así que Si lo quieren chequear Si son jugadores De Magic Yo creo que les va a gustar Así que Ahí pueden chequear Me llama Me llama entonces Sí Ahí va Hable una pasadita Por la pantalla Yo creo que a la gente Le va a gustar Está bien bonita La ropa Los pantalones Las chequetas Las poleras Todo Nice Ahí aprovecho De pasar el dato Mish Eso es un buen dato Un buen dato Así que con eso Concluyo Mi sección Del día Vale Muchas gracias Tenekan Vamos entonces Con Metaru Ah ya Está bien Démosle conmigo Si por qué Para qué El tiro Tirando el choque No No crees Ya Voy yo Entonces Colapsó Se pegó El Metaru Uy Está pegadísimo Sí No Dale tú No más Patos Así que Caché Y Uno de los Tascarros Que pasó Esta semana Relacionado Con Fortnite Es que En vista De todas Las controversias Que han habido Sobre El juego Estar rentado Para los niños En todo el asunto Y la audiencia Empecé Implementaron Un sistema Donde Las experiencias Dentro del juego Y los cosméticos Y por experiencia Me refiero a los mapas Distintos modos de juego Y mapas Creados por la comunidad Van a tener un rating Que está basado Tanto en Peggy En el caso De Europa Y de la ESRB Cachai En el caso Del resto del mundo En Japón Me imagino Que también están Los rankings De Japón Los cero Los cero Son de Japón Ya Entonces ¿Qué pasó? Obviamente Se entiende Que por ejemplo Los modos principales De juego De Fortnite Que son el Battle Royale Y sin construcción Cachai Todo eso Tienen un rating De T Para teens Para gente de 13 años O más Mientras que cosas Que están más orientados A lo que era Sin combate Sin violencia Tienen un rating De E Que era básicamente Para todo el mundo El tema partió En que Esto También se aplicó A los cosméticos No los que vas a comprar Sino los que están En tu cuenta Ya adquirido Y eso Provocó Una marejada Cachai De burlas Porque por ejemplo Un ejemplo Si tú tenías Una skin Que tenía Un arma Dentro del modelo Onda Como En la pierna Tu personaje Tenía una pistola Aunque sea Puramente cosmética Esa skin Era T Si tú querías Participar En un mapa Que fuera E No podías Usar esa skin Queda restringida Y te salía Una restricción Cachai Si bien es cierto Hubo como gente Que estuvo sacando Un poco de contexto Dijeron No Ahora está todo prohibido La gacha La spa No Cachai Ahora Cómo se asigna Este rating Es completamente Arbitrario Porque hay algunas Skin Que por ejemplo En sus animaciones De menú Tienen un arma Pero esas no están Restringidas Hay skins Que son por ejemplo El alien El xenomorfo De alien Está restringido Pero mi compadre De Mike Myers No está registrado Entonces no tiene Nada que ver Con que si son Si son Si son Si son de ser Espegurto o no Cachai Entonces ahí Pato está mostrando En este momento Cachai Entonces O sea Nosotros pensamos De que si un personaje Tenía Un arma Correspondía Pero O porque era De la IP En el caso De las colaboraciones Las games promocionales Y no O sea Todo fue un desastre Estuvo súper mal Implementado Cachai Y la gente se burló mucho Al final la gente Básicamente Dijo La gente de Epic Que no funcionó No tuvo el impacto Que nosotros esperábamos Lo vamos a hacer Vamos a revertir El cambio Hagamos de cuenta Que aquí No pasó Nada Exacto Por favor Pato Ponga el sonido De Popin Exacto Y fue chistoso Porque también Esta restricción De edad También se aplicaba Para la Para la música Y para las pantallas De carga Que podías poner En el juego Cachai Fue un desastre Tómalo 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 Cachai Bueno Esa es una de las noticias Que pasó con Fortnite Cachai La otra que está pasando Ahora con Fortnite Aparentes Que ahora también anunciaron Que viene una colaboración Con Omni-Man Cachai Donde viene Omni-Man Viene Invencible Cachai Y que Omni-Man La gente Lo primero que revisó Si Omni-Man Tenía poto Y no tiene O sea que no hay Omni-Man culón En el Fortnite No porque nadie Tiene derecho De tener poto En Fortnite Aparentemente Cachai Y otra de las cosas Le robaron las colaboraciones A Warner Qué onda No chist Ahora Omni-Man En Mortal Kombat Y en Fortnite Cachai El mundo del futuro Hermano Cachai Ahora Qué pasará Cuál es lo otro Como se filtró Que hace bastante rato Se viene hablando De que La empresa El estudio Harmonix Que es parte de Epic Está trabajando En un modo de juego Musical De ritmo Que va a estar Dentro de Fortnite Ya Ya Y Para la gente Que no sepa Harmonix Son los que hicieron Rock Band Etcétera Qué pasa Lo que pasa Es que Se empezó Se filtró En parte Cuáles son Las bandas Y o Artistas Que van a estar Haciendo colaboración Dentro de este modo Que van a prestar Sus licencias Para participar Dentro de este modo Juego Que por alguna razón Va a tener como Un casual Y un competitivo Entonces están como Tratando de ponerle Harto ganar Va a ser como Un Garage Band Multiplayer Competitivo Una cosa extraña Va a ser como Un Rock Band Dentro de Fortnite Dentro de lo que Podemos asumir Que es Cachai Entonces Qué pasa Algunos de los nombres Que se filtraron Que van a ser parte De esta colaboración Son Linkin Park Lady Gaga Imagine Dragons Alice Cooper Toto Y muchos más Cachai Y todos los temas Que ya están dentro De Fortnite Que están licenciados Cachai Como hay temas De Biggie Smiles Etc Cachai Entonces Wow No está muy Gen Z Esa Esa Playlista O sea Ya Hay O sea Por lo menos Por ejemplo Una de las cosas Que finalmente Tenemos Lady Gaga En Fortnite Oficialmente Lady Gaga Ya nos va a tener Que preguntar Qué es un Fortnite Cachai Cachai La risa Ahora no se ríen tanto Porque ya tiré la talla Eso debería guardar Mejor material Cuando estemos en vivo Cachai Pero eso Cachai Eso por el lado De Fortnite En esta semana Cachai Si tuvimos Ay Tiene La skin El pato Acaba de confirmarme Que vamos a tener Una skin De Lady Gaga Eso no es oficial Es que Por lo que Estuve viendo Hay varios modelos Que Se habían utilizado Del 2009 Entonces claro Podía Podía pasar Es un concept Si Son concepts No Es posible Es posible Que tengamos Ese tipo de contenido Cuando se lance Este modo juego Porque obviamente Así funciona Cachai Pero Eso Ahora Para matar el tema Un poco Igual esto Llega un poco De un Casi De forma triste Considerando Todo lo que pasó Con Bandcamp Y Epic Porque Porque Pucha Harmonix Terminó trabajando En las minas De Fortnite Y Si este modo Juego no le va bien No va a durar Mucho tiempo Entonces como Eh Cachai Así que Compañía que despide Empleados Cachai Ganan miles Y millones De dólares Diario Etc Es raro ¿No? Porque bueno Artistas de ese Tamaño No 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 usan Bandcamp No Yo creo que No pero esto va Hay una Bandcamp Como esperando Poder Usar Eh Ese Eso Eso como un backlog De repente Para poder tirar música A este modo de juego O al Al Fortnite Radio También Que lo habíamos conversado Si Y que ese era el pleno original Claro Y después se dieron cuenta Oye pero Lady Gaga No Está en Bandcamp Entonces para que Compramos esta juega Si Es que Mira Originalmente Lo que uno esperaba Es que ellos iban a Lo que ellos Lo que la gente esperaba Es que ellos iban Básicamente a A usar Bandcamp Como para licenciar La música Para que la gente Lo usara en modo creativo Eso fue una de las cosas Que la gente asumió Que iban a hacer Ahora Que lo hicieran De ahí a que lo hicieran Ahí murió Nomás Murió nomás La cosa ¿Cachai? Así es No quedó nada Pero En fin Oye Sigamos adelante Porque en realidad Para que no vamos a quedar pegados Oye Lo que tenemos La siguiente noticia Es Parte de lo que Este Mundo cinematográfico De las adaptaciones Ya se está destapando Y es que Se anunció Hoy De que Va a llegar Una Finalmente Se resume La producción De la película De Bioshock Que estaría llegando A Netflix Que se había Postergado Tras el paro De los escritores Y obviamente Básicamente Esto está desarrollado Por el El escritor El guionista De Blade Runner 2049 Que maravilla Que maravilla O sea Yo me quedé dormido En Blade Runner 2049 Y pensé que era algo raro Yo pensé que era algo raro Pero como que Después leí que Sí Como que mucha gente Se quedó dormido Durante la película Así como Ya pero hermano La gente hoy en día Se queda dormida Con el padrino No me ir No pero No 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 Espérate un poquito No 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 Afírmame 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 Porque No te voy a poner A comparar Blade Runner 2049 Con el padrino Es una obra maestra La 2000 No La 1 te creo Pero la 2049 Debatible Pero igual Debatible Yo Buena no La encuentro Y a mi me encanta Esa wea Yo esa wea Me la inyecto Esa ficción De ese tipo Pero esta wea No Creo que la gente Se quedó pegada En el meme En las pocas imágenes Caché Y visuales Que tiene Pero no De ahí a que sea Buena buena Yo igual te admito Que a lo mejor La vi con sueño Y por eso Me quedé dormido Pero Mira yo Para ver Odisea del espacio 2001 La tuve que ver Como 6 veces Porque me quedé dormido Las primeras 5 Pero la película Es buena Y la sexta No la entendió Yo tuve que ver Blade Runner En mi corte Y después Yo tuve que verla En Wikipedia Porque dije Conchetomar Me quedo dormido Hubo una wea Que me perdí No sé No me había perdido Nada Como que me quedé dormido Después desperté La wea Como que Ah chucha Ya bueno Estoy bien Ya lo vimos En fin Nos fuimos Nos fuimos En una tangente Si Porque en realidad Bueno Si al final Esto solamente La noticia Solamente Que esta película Existe Vuelve a estar En producción ¿Cachai? Y vuelve a estar Reiniciando Toda esta Nueva ola Este nuevo renacimiento De todas las adaptaciones De videojuegos Si es buena Es mala No se sabe Porque no sabemos Absolutamente nada Creo que La adaptación Más cercana Que tenemos Ahora Va a ser Fallout Creo que Esa es la adaptación Más cerca Que tenemos Ahora En términos De fecha De lanzamiento Que creo Que está Anunciada Es muy posible Que los TGA Tengamos un trailer Al respecto De hecho Fuera de WBO Es posible Que los TGA Tengamos un trailer Para Sonic 3 Si Y un trailer Para Fallout Porque Recordemos En estas TGA Le van a dar Un espacio A las adaptaciones De videojuegos Como dentro De las premiaciones Es una categoría Es una categoría ¿Cachai? Entonces Como que va a haber Como este renacimiento De las adaptaciones Vamos a ver Si tenemos algo De esas dos cosas Que ya están Como anunciadas Hace rato Que dicho O sea De paso No son las únicas Adaptaciones De las que se abren De hecho Había una película De Streets of Rage Que también Se estaba haciendo Etc ¿Cachai? La película Hermano Acaban de anunciar Que se va a hacer Una película Live action De Zelda ¿Cachai? Entonces La plata Anunciaron la segunda temporada Arcane También ¿Cachapu? Si No Si Estaba movido En ese tema Estaba movido Yo estoy mal todavía Porque todavía No veo La Castlevania Nocturne Me la debo Me tengo que sentar A verla Pero primero Tengo que terminar De ver De ver Tengo que Trabajo Así que Ahora con dos Pantallas Voy a poder Ponerme el día Con todas las weas Y si me pongo A ver una wea No trabajo Así que Ya Oye Cambiando de tema Completamente Y algo que también Va a estar relacionado A lo que va a pasar En diciembre Es que Bueno Como nosotros sabemos Va a haber Un El primer Trailer Oficial De GTA 6 Va a ser presentado En diciembre De este año Probablemente De nuevo En la TGA Si Ya Pero La noticia El día de hoy Con respecto a GTA Es que se filtró La 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 build Del juego Que es Debug Uff La GTA No cacha Es como para la revisión Para el quad Para Para esas que no pasen Dramas Para estar viendo Con herramientas De Desarrollo Cachai Y entre otras cosas Cachai Aparte del hecho De que Se filtró esto Cachai Se confirmó Un parte De que Había Un Había Contenido Single player Para el juego Que no se lanzó Que si bien es cierto Era noticia vieja Porque Básicamente La historia cuenta De que A GTA Online Le fue tan bien Que no había sentido Desarrollar más DLC Para GTA 5 Single player Cachai Y entre otras cosas Se habla de una De una De que hay Referencias Para un Bully 2 Vaya Para la gente Que no se A lo que la gente No sepa Que es Bully 2 Es un GTA Que hizo Rockstar En su momento Para el 2002 Que era básicamente Un GTA Dentro de un Colegio Básicamente Es persona Es persona Pero en occidente Básicamente Cachai Pero en vez De pelear Con las personas Te raya Combo Era En ese juego Yo lo jugué Un montón Cachai Cachai Ah si Era Era Apulento El bully Era apulento Y es como De esas cosas Que la gente Realmente dice Oh y ojalá De no hubiera Hubiera un bully Como que Hace mucho tiempo Se viene como Rumoreando Que viene Algo así Pero obviamente Para que Si GTA Online Existe Y eso Imprime plata Oye Y para terminar Para matar Así Definitivamente Darle el paso Al pato Yo creo que Esta es la noticia Más Como decirlo Más zen Más chill De todo lo que traje En día Porque Durante una conferencia Que se hizo En Corea del Sur Cachai Que se llama G-Star Estuvo como invitado Yoko Taro A la gente Que no Cacha Yoko Taro Bien por ustedes Cachai Pero Yoko Taro Famoso Por desarrollar La franquicia Nier Cachai Siempre Enmascarado Etcétera 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 Bueno Dentro de la presentación Que le hablaba Y que la gente Le hizo preguntas Sobre Nier Él decía que Ellos están encantados De trabajar en Nier Y mientras Yoko Taro Esté vivo Van a ver Más Nier En el futuro Nier Gracias Nier El loco Si le dicen Yoko Taro Haceme un Nier El loco Viene y te lo hace Pero vos Tenés que ponerte Con la plata ¿Por qué? Porque mi compadre Básicamente Acá dijo Nosotros sabemos Que en el pasado Él dijo Mientras me pongan plata Yo te pongo La 2B Donde vos queráis Y por eso Tenemos 2B En Subcalibur En juegos de celular Cachai De hecho Podía invitar A que la 2B Te venga a salir En el cumpleaños En Fall Guys Cachai A mí me sorprende Que no esté en Fortnite A mí me sorprende No Si no está Aún Hermano Yo no sé Yo no sé Por qué Todavía no El mundo es así Pero mira Después de Chulí Yo creo que dijeron Vamos a dejar un espacio Entre los tutos Cachai Porque Entre una tutona No podemos sacar Dos tutonas Al mismo tiempo Cachai Así que No Y ahora me dicen Que formen Un juego familiar Con pistolas Pero familiar No podemos Foner un personaje Como la Como la 2B Que te pase No bueno Y bueno Básicamente Entre esta conferencia Habla El que Si bien es cierto Ellos no tienen Nada para mostrar Nuevo De momento Cachai Si están Diciendo que De que hay Intenciones De seguir trabajando Hay De que están Trabajando En algo concreto Cayampin Bombin Cachai Así que Eso Así nomás Cachai Y el Yocotaro Cayampin Bombin Yocotaro Monedín Bombin Con platita Baila la 2B Si Con platita Baila la 2B Pásenme plata Y la 2B Ahí se me pase Por defecto Fornite Cachai Ahí De una Oye Pato Ságanos de esta miseria Yo sé que tú tenís Muchos mejores noticias Así que vos dale Te entrego la La batuta Hay un repartijo Pero partamos Con lo que podría ser La noticia Más importante De esta semana Porque Se anunció Hoy Que a partir De 2024 Se van a realizar Los South American Esport Games Una competencia Anual De videojuegos Organizada Por la Organización Deportiva Sudamericana Que buena Odicia Si Estamos listos Esto salió A través de redes sociales En la cual La federación De Esports Global Indicó Que está trabajando Con la Ode Sur Para realizar Esta actividad Va a ser Un legado De La competencia Esport Championship Que se realizó En Asunción Paraguay Y obviamente La continuación Que fue Los Panamericanos De este año En Chile Así que De forma Oficial Ya vamos a tener Esports Eso me Me da la sensación De que quizás Lo de los Panamericanos Fue como un Ok Si sale bien Lo de los Panamericanos Le damos con esto Si Creo que tuvieron Mejor recepción De lo que esperaban Así que Por eso le dieron El visto bueno Así es Así que hay Mérito de la organización En todo caso De hecho Cacha que Nota parte Cacha que Acá En Perú No fueron a recibir Casi ningún Medallista Al aeropuerto Pero A las de Esports Si A las que ganaron El primer lugar De Esports femeninos Las fueron a buscar Al aeropuerto Con pancartas Toda la cuestión Si Maravilloso Antu Por ahí Como lo que Pasó acá Así es Si Aquí hasta el presidente Tuvo que salir a reconocer De que Las medallas Fueron ganadas Aunque no Están en el contador oficial Si Pero bueno Ya vendrá Ya vendrá Si Ya con esto Igual se avanza Bastante En el reconocimiento Y ojalá Que Esto permita Que El posicionamiento De Esports En Latinoamérica Crezca Siguiendo Con las noticias Este fin de semana Se realizó La final De Worlds 2023 La competencia De League of Legends Que se realizó En Corea del Sur Y obviamente Por ser en Corea del Sur Tuvimos un desfase De como 12 horas Así que Nuestro watch party Partió bien tarde A eso De las 10 de la noche Siendo de que Era para ser la hora Porque la actividad Comenzaba a las 5 de la madrugada Y ahí Nosotros estuvimos Presentes Nos invitó El equipo De Riot Games A participar Y sacamos Una entrevista Que la vamos a estar subiendo Dentro de los siguientes días Y en el Worlds Hicieron un repaso De toda la actividad Que daba un video Bastante Emotivo De la final Pero Hay que decir Que No tuvo ninguna Oportunidad El equipo De Weibo Games Porque Team One Lo ganó Arrasando Llevándose un 3 a 0 Y con esto Se lleva Su cuarta Trofeo Si Un crack Si Y Lo más increíble Es que por lo general Estas competencias Nosotros estamos Siempre atentos Que pueden durar Unas 4 horas Promedio 5 horas Sin embargo Debido A que El El equipo Masacró Derechamente Las intenciones Del equipo Chino Es que La competencia Se realizó En menos de Una hora y media El juego Ahí Estaban indicando De que Esta Es El Segundo Tiempo Menor registrado De De un Works Tuah Fácil Fácil Creo que Fue por Onda Como un Dos minutos Que no fue el primero Literalmente Subieron arriba Dijeron fácil Los mearon Y se bajaron Hicieron un Spearbrandt 2-0 Creo que ganaron 3-0 3-0 Porque era el mejor De 5 Fue 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 6 Millones De Personas 6.4 Me alegra Me alegra Mucho que vuelvan A tener Harto público Estos eventos Porque siento Que después Del 2018 Como que bajó Un poco El La El interés En mirar Lo competitivo Pero ahora Como que volvió Un poquito Como El efecto Faker Igual No Si Si El efecto Faker Que es mucho Aquí Nosotros Cuando fuimos Watch Party Me mencionaba Faker Todo Me sanaba Chino Había Había Como Un loco Había Una persona Que gritaba Por un Y como Que todos Lo miraron Que raro Camiseta De Messi Y camiseta De Faker Claro Si Pero si Es un logro Que ya Faker Con esto Ya se consolida Igual Esto es Un logro Dentro De Corea Del Sur Porque El equipo También Recordemos Que había Mencionado Unas Semanitas Atrás Que se había Llevado El El Olímpico Así es Si Y eso Causó De que Inclusive Tuvieran Que postergar Un poco La La Obligatoriedad Del Del servicio Militar Para los Integrantes Oye Y El El Evento El Evento Que hubo En Santiago Que tal Estuvo El Evento Estuvo Bastante Bien Era Un Watch Party En el cual Las personas Asistían Habían Como Una Actividad En Paralelo Para Competencias Y También Actividad En Escenario Para Concursar Por Skins Y Cosas Así Era Porque Me gozaba Curiosidad Porque Era Como Era Un Lugar Como Especializado En Esports No No Fue En El Centro De Evento El Que Estaba En El Mall Independencia Me Llevaban La Atención Me Llevaban Atención Así Como Organizador Así Como Si Necesitamos El Lugar Desde Las 4 De La Mañana Hasta las 8 y media Si no Pero ahí Llemano la La A las 10 Porque Ya Para La 11 Cerrada Las puertas 11 y media Así que Eso Con El Wars Muchas Felicidades Al Yo La Spoile Un Poquito Pero Ahí Está Ya La Noticia Más En Detalle Si Eso Igual Fue Visualización De Trailer No Hasta El Momento Pero Ya Por Parte De Netflix Está En Proceso Obviamente También Pusieron Fecha Porque Ya Con El Hecho De Que Ya No Este El Paro De Guionista Y De Actores Pueden Ya Seguir Con Su Proceso Normal Yo Tiré La Talla Cuando Cuando Vi El Trailer De Que Le Habían Hecho A Iron Maiden Porque Hace Poco Avisaron Que Maiden Tocaba En Noviembre El año Que viene Si Ya Estaban Vendiendo Entrada Están Avisando Con Un Año De Anticipación Igual Que Iron Maiden Y Se Agotan Y Se Agotan Increíble Siguiendo Con Las Noticias Nos Enteramos Hoy Día ¿Se acuerdan De la Campaña De Agro Super De Among Us Que Tiraba El Nugget Al Espacio Si Creo Que Hicimos Varios Repasos Inclusive Estuvo En FestiGame Bueno Esa Campaña Hoy Día Recibimos La Noticia De Que Se Llevó El Premio Gran EFI Otorgado Por La Creatividad La Idea Y El Resultado Exitoso De La Campaña Y El Producto En El Mercado Si Es que Encima Fue Noticia Fuera De Chile La Cuestión Si Justamente Este Premio Que Reconoce A Las Campañas De Marketing Dentro De Las Actividades Anuales Reconoció A Agro Super Por Varias Categorías Entre Ellas También El 500 500 500 500 Visualizaciones En Twitch Un Montón Solamente Del lanzamiento Del nugget Que Llegó a 32.000 Metro En El Espacio Así Que Debo Decir Que Logró Logró Su Cometido Estuvo En Boga Estuvo En Boga Finalmente El Tema Si No Y Aparte Que Igual Deben Es Fundamental Que Las Marcas Entiendan El Valor De Hacer Cosas Relacionadas Con Videojuegos Y Aquí Apostaron Bastante Porque Mandar Algo Al Espacio Que Sea Que Sea Algo Chiquito Igual Requere Un Presupuesto Más O Menos Entonces Que Hayan Hecho Esa Apuesta Está Super Bien Y Que Hayan Tenido El Reconocimiento Que Tuvieron Si Por Haber Hecho Esa Apuesta Si Ahí El 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 Niño Que Apostó A Que A Que Lanzaron En Among Us Lo Hizo La Hizo Si Y Justamente Consiguió El Primer Lugar En Tres Categorías Que Son De Alimentos Branding Content Y Marketing Juvenil Fue Noticia Fue Fue Un Evento A nivel Mundial Se Gusto Somos Lo único Es que Tenemos Nuggets Oficiales De Amongo Si Yo recuerdo Que fui Literalmente A un Supermercado Vi que había Una bolsa De Nuggets Amongo Y me la Compré Porque Quería Nuggets Amongo Y Nadie Lo creía Si después Empezaron La foto El Sub Y decían Fake Uy Verdad No Si yo me acuerdo Se filtró Una foto Si Después Nosotros Empezamos A esparcir El rumor De que No Que Uno De Esos Era Vegano La Gente De Verdad Pensaba Que Uno De Los Nuggets Que Venía Era De Planta Cachai Bueno La Noticia La Tenemos Colocada En Nuestro sitio Pago.cl Si la desean Revisar Maravilloso Y La Última Noticia Que Les Traigo Fue Un Anuncio Que Se Realizó En Redes Sociales Por Parte De Genshin Impact De Que Va A Realizar El Festival De Verano En Santiago Chile En Diciembre Buena Si El Festival De Verano La Gracia Es Que Podrás Participar Dentro De Un Lugar Que Todavía No Se Determina En Donde Se Vamos A Tener Más Noticias Próximamente Relacionado Con Este Evento Pero Se Va A Realizar Durante El Transcurso De A ver Si Avanzo Un Poco Más El Trailer Acá Antes Que Me Lo Salte Entre El 12 Si No Me Equivoco Del 14 Al 16 De Diciembre Y Si Mirar Como Se Ha Hecho En Otras Partes Del Mundo Va Hacer Un Lugar Físico Donde Podrás Participar Por Merchandising Oficial De Genshin Impact Y aparte De Contenido De Juego Así Que Va Estar La Lugura Esa Ficha Debería Haber Recordado Una Tarjeta VIP De Genshin Ahora De Se Relanzan Posiblemente ¿Te imaginas Que se saquen Otra Tarjeta De Genshin Posiblemente Con La Temática Del Summer Del Festival De Verano Dos Pal Amigo Jugando Genshin En la Un CAE Claro Ni siquiera En UF En CAE Después 50 Hijo Te voy A Contar La Historia De Cómo Me Paqué La Universidad De Tarjetas De Genshin Impact Claro El Emprendedor Más Visionario Papá ¿Por qué Me Pusiste Genshin Impact Hijo Mira Te voy A Contar Lo que Pasa Es Que En El Verano Del 2024 Oye Estaba Mirando En El Trailer No No Pusieron Nada de Chile Hubiese sido lindo Que hubiesen puesto Así como No sé Alguna Locación Foto Algo Es que Tienen que Utilizar el Trailer Para otra Parte Si Esto no es World of Tanks No te van a poner Un tanque Con chupaya No hay Genshin No tiene Esa plata Hermano Sé un poco Más Consciente Una Empresa Como Genshin La de Miojo Es Indie Como David Diver Si Muy Indie Si Bueno Soy Pesado Mira Mira El Tene Pero eso Y esas serían Las noticias Que les traigo Esta semana Nice Ah Ya Pero sacate Otra noticia Más Si estamos listos No vamos a terminar Tan temprano No tenéis Nada más No tenéis Nada más Otra noticia Ya Yo voy a tirarme Una Este viernes Este viernes Si no me equivoco Este viernes Estoy buscando Espérate Este viernes Tenekan rellena Canta Canto Patricio Canta Este viernes Se viene Un concierto De música De videojuegos En Santiago de Chile Si Y de parte de quien Donde puedo encontrar Ese concierto Es Un game and dance No Exacto Gracias Tenekan Este viernes 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 8 Se da La El concierto De Tenekan O sea Perdón De Pokeros Project De Pokeros Project Va a estar Pokeros Project No amigos Acá Pokeros Project Va a estar En la game and dance Y van a estar Tocando Todos sus grandes éxitos Como por ejemplo El tiempo Y Muchos más ¿Cachai? Oye La entrada Ya está En la preventa En la preventa Oye Está acá No, no Verdad que no puedo decir eso Pero la entrada La preventa 3 que están ahora Ya están en 22.990 Ya Ah ya Pero esa Esa es la 3x2 ¿No? Hay 3x2 Sí Ahora tienen una promo De una Del 3x2 ¿Cachai? Hasta mañana 21 de noviembre ¿Cachai? Y van a estar Comprar Y 3 entradas Y te dan La tercera Te la regalan Mira ¿Dónde lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? Sí La van a realizar En Club M El Club M ¿Dónde es el Club M Pato? Es un club En Mata ¿Qué es Mata? Ah, ¿verdad? El mismo de la otra vez Sí, pues venía Mata 5-3-3 Santiago Centro Nunca me voy a olvidar Que afuera está Un viejo Un viejo tratando De cogotear Un cabro Disfrazado El Club Nunca me voy a evitar De la que me andan Yo dije No voy a ir Nunca más Y después Porque él le dice Vamos a tocar ahí Y yo dije Ocho, tú mal Lleguen temprano Pueden ir en Metro Está El Metro Avenida Mata Si no también Pueden tomar Desde la Alamea Una Mi grito Que se había por Carmen Oye, pero igual No es este viernes Es viernes 8 de diciembre Así que no vayan a estar ahí Como los jóvenes Como yo en mi mente Que en mi mente Ya estaba allá Es en dos semanas más Así que todavía está En el feriado Va a estar Maldita sea En vivo Va a estar Salfate ¿Por qué? Va a estar el Potato Animando Sí, mira Parte de las bandas Que van a estar presentes ¿Cachai? Van a estar Aparte de Pokerusea O sea Aparte de Pokerusea Pokerusea Bueno, estamos todos curados ya ¿Cachai? Va a estar Yumi Yachi ¿Cachai? Va a estar Metal Paws Antares Anime Kihara Storm Y más Y Belanova No sé quién es Belanova Lo siento Y va a estar el Potato ¿Cachai? Así que No, no, no No me suena ¿Va a ver una cantante argentina? No Pues no Esa Belanova Ah, no Era Belinda Chucha, ya Sí Bueno Y obviamente Igual que la ve anterior Va a estar Cortella Sí Pues va a estar cortando El corte en vivo Bueno Ya Bueno Así que Esto obviamente No tengo que decírselo Pero esta es una fiesta Para mayores de 18 años Así que no Estén pensando ahí Con la Bendy Sí Pues si va a haber Venta de alcohol Pues si estoy en un bar Pues si es un Es un negocio serio Somos grandes Ah, yeah Somos grandes Sí, pues Sí Si la otra vez Hubo un concurso Como de hero cosplay Y cosas por el estilo Así que sí Sí Para adultos De nuevo Sí, no, sí No, sí Este costó un baser de adultos Así que Es para gente adulta Así que por favor No vayan No vayan con los caros chicos No No vayan con las Bendy Lo primero que veo Mientras vos bajáis En la foto del potato Al lado del paquete De alguien ¿Cachai? Un buen con Natán No bajís pato No lo mostré en Steam Porque ahí sí que nos bajan No, no 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 Ya Ya fue Eso Sí, estaba mostrando Más encima el Twitter El pato No Manito de no Corta el internet Apaga el router Apaga el router Al toque A lo que te No soy yo Nos hackearon la cuenta Ya Eso Eso es la noticia que queda Había que rellenar 5 minutos más Para cumplir la cuota Así que Creo que estamos listos Sí, estamos listos Muy bien Agradecemos a toda la gente Que nos vio durante la transmisión Y los que nos están viendo a través de YouTube También Les mandamos saluditos Recuerden que la 4 y fuerza sale Los días lunes Por lo general Salimos a las 7 Nos retrasamos un poquito Y la próxima semana Vamos a ver si lo corremos para el día miércoles 29 Porque el 27 de Nosotros tenemos compromisos personales Y el martes también tenemos compromisos Personales Así que ahí vamos a dar el aviso Nos pueden encontrar en Pago.cl O Nos pueden pillar en redes sociales También Nos pueden encontrar en Facebook Instagram Threads En X En YouTube Y en Twitch Como Pago.cl O Pago.cl Dependiendo de la red social Y Chicos Sus redes Arroba Tenecan en todos lados ¿Metaro? Arroba Metaro Metaro Que está pegado Sí, no Que MTR Sí, todo Que está pegado Nos viendo otras cosas Sí Vamos 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 Dale Ah Dijimos que le íbamos a hacer una raid A Reve Sí, vamos A la raid Ya Vámonos Vámonos Vamos entonces Mientras termino de preparar Esto Recuerden que Ya cumplimos 100 capítulos La semana pasada Y ahí tuvimos una entrevista O no una entrevista En realidad Estuvo participando El invitado Amigo Max Sí, un invitadísimo El proto El proto Cuatro y Fuerza Claro Iba a decir el cuarto Pero me acordé Que los vistas Son cuatro Esa sería como la cuarta Supernova Claro Ya, entonces Ahí sí Nos fuimos Ya Ahora sí, chicos Estamos pidiendo Cuídense Chau, chau Ya nos fuimos Chau 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 Gracias.